Estamos en la chacra 253, aquí es el barrio Manantial, y estamos haciendo un locro solidario por colaboración, donación del señor intendente, don Lalo. Él nos dio toda la merca por medio de su delegado. Y bueno, acá tenemos todos los vecinos de esta chacra 252, es una villita y ahí están todos los chicos que ya ayer invitamos todos y hoy van a venir. Van a hacer la filita, como corresponde, con sus respectivos barbijo y distancia. Así que esa debe ser una orden del señor intendente. ¿Desde qué hora están con los preparativos y a qué hora estiman sacar el locro? Para las 12 tiene que estar, los chicos ya a las 12 quieren comer. Y de las 6 de la mañana. Anoche ya preparamos todo, zapallo, zanahoria, con Susana, mi señora, Claudio, que está acá, colaborador. Así que... ¿Cuál es la clave de un buen locro? Y hacerlo como para uno, con todo lo que tenemos, con el amor, con todo lo que tenemos. Ese don que Dios nos dio, ¿no? Porque si no fuera así, no estaríamos tampoco acá hoy. Un día de locro atípico con el tema de la pandemia también a nivel nacional y provincial. Seguro que sí, seguro que sí. Nosotros creemos que es así. Sí, totalmente. Así que... Gracias a ustedes por venir acá y bueno, por hacerme este reportaje. Que quizá no me merezca, pero bueno, soy un colaborador más nomás nada más. Bueno, y esto nació de una iniciativa de los dueños del negocio de la despensa y carnesería Morena. Ellos, para devolverle a los vecinos el apoyo que le dan, bueno, a él le surgió la idea de hacer un locro y compartir y regalarle a los vecinos que quieran venir a buscar la porción de locro. ¿Desde qué hora están y a qué hora más o menos van a poder venir los vecinos? Y estamos desde las 5 de la mañana. Tenemos pensado a las 12 bajar la olla y bueno, y esperar que se acerquen los vecinos a buscar la porción. Bueno, contame, ¿cómo es la preparación del ocro? ¿Cuál crees que es la clave para que tenga un rico sabor? Más que nada buena voluntad, porque bueno, esto nosotros hace años y años que hacemos siempre en las fiestas patria o el primero de mayo, un grupo de vecinos para compartir, para compartir con los vecinos. Nunca vendemos la porción. Y hacía años que no hacíamos por una cuestión también económica y ahora, bueno, Carlito decidió devolverle a los vecinos la confianza que le dan a él al venir a comprar el negocio y bueno, así salió la idea. Gracias. Gracias.